Carreteras de la muerte El peligro acecha la concurrida carretera de Quesaltepeque Ya hemos encontrado accidentes de tránsito lamentables en donde personas quedan con lesiones por el resto de su vida con discapacidades permanentes y en el peor de los casos, fallecidas y también personas que lastimosamente son embestidas por los vehículos que circulan por esta zona Incorporarse del redondel hacia la carretera es un reto porque no todos tienen la suerte de salir librados y en ocasiones la vida se pone en riesgo porque los automovilistas que vienen desde el desvío de San Juan Opico juegan con la velocidad Ah, porque cuesta ver aquí para allá ¿Ya ha tenido algún percance en la zona? No, gracias a Dios, pero sí he visto varios accidentes acá Pero eso no es todo A pocos metros, los peatones se enfrentan una odisea para abordar las unidades de transporte porque para ello deben encomendarse a Dios e intentar cruzar la carretera para esperar en una parada improvisada Pero no me quedaba de otra y como si no paso, voy para eso Aquí vengo de suidadarse de hacer alistando o guardar para Milpa y aquí me bajo siempre y me pongo en otra Bueno, mal porque a veces por eso hay accidentes porque como se pasa la calle hay veces unos carros corriendo a veces es bien peligroso La historia se repite kilómetros adelante rumbo hacia el redondo de la integración Decir que no se respetan las señales de tránsito se queda corto Los motociclistas van en sentido contrario En este punto pues es conocido como el salitre En esta zona sucede mucho personas que son atropelladas debido a que usted se puede ver de que hay separadores y hay pasarelas cerca pero lastimosamente mucha población decide no cruzarse por la pasarela sino utilizando la calle Según estadísticas oficiales en lo que va del 2022 al menos 13 personas han perdido la vida en este tramo de carretera y muchos de los percances han ocurrido debido a la excesiva velocidad y la imprudencia al momento de conducir Vemos un aumento del 60% Un 60% de personas que quizá ya no fueron a su casa ya no recibieron un abrazo de esa persona que aman sino que por el contrario lo que recibieron fue flores y una vida eterna Ahora ponemos atención a otra carretera que por años ha sido testigo de fatales desenlaces Se trata de la carretera troncal del norte Uno de ellos es el kilómetro 9 y medio donde hay una curva que allí pues tanto los vehículos de transporte público como vehículos particulares esa curva en el sentido de San Salvador hacia Popa pues la arranco a una gran velocidad Las curvas desafían hasta el conductor más experimentado No cualquiera transita por la zona porque saben que en estos han quedado los últimos suspiros de varias personas Más que todo con el transporte pesado ahí es donde se da más que todo los accidentes y los motociclistas Ciudad Delgado es el segundo municipio del departamento de San Salvador con mayor número de accidentes de tránsito y muchos de estos ocurren debido a la imprudencia de los conductores al momento de transitar por la carretera troncal del norte Aquí se han perdido una gran cantidad de vidas lamentablemente pues por el exceso de velocidad la misma distracción al volante hay conductores que de igual manera pues agarran varios tramos de la carretera pues en sentido contrario Además en algunos tramos los peatones vuelven a llamar la atención porque deben cruzar arriesgando sus vidas ¿Ha habido personas atropelladas acá en este sector? Sí, han habido bastantes y aquí en este pedazo han habido varias pero ni modo a ver cuando se hace algo ahí Una vez más el llamado es a conducir con responsabilidad en ambas carreteras ceder el paso a los peatones y evitar que la muerte siga dejando luto a más familias salvadoreñas Camarógrafo Edwin Linares Diana Varías Noticias 4 Avisión ¡Gracias! 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 Gracias.